Bukele puso luz roja en el evento internacional JMRG, El Salvador, tras prohibir la entrada del streamer e influencer colombiano Luis Villa, conocido como Wetscore. También eliminó la posibilidad de debate denigrantes en una cita creada para el crecimiento profesional dentro de los videojuegos. No entran al país quienes abren mal de sus residentes. El mandatario criticó a la estrella de Internet por emitir expresiones contra las mujeres salvadoreñas. De hecho, tomó su ejemplo para sentar las pautas de la cita y evitar actuar de la misma manera con otros invitados. Los videojuegos deben respetar la esencia del Salvador. De lo contrario, tendrán que esperar otra convocatoria. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Bukele cierra las puertas de El Salvador a Luis Villa, Wetscore, streamer colombiano que emitió expresiones contra las mujeres centroamericanas. Al mismo tiempo, puso las reglas del evento internacional en el país y advirtió que quienes intenten seguir los pasos del streamer no podrán aprovechar la cita. Resulta que el mandatario centroamericano ha logrado eliminar durante sus dos periodos presidenciales los altos índices de discriminación en el país. Tras esa prerrogativa, no permitirá que influencer ni streamer desestabilicen la seguridad y tranquilidad ciudadana. Por consiguiente, estableció que el evento Gamergy de El Salvador debe contar con la presencia de quienes quieren aprender y crecer profesionalmente, no de quienes pretenden disociar la política y avance del país. Por ende, puso luz roja a Luis Villa y a los que pretendían seguirle los pasos. También dejó claro que las políticas internas de la nación centroamericana eran cuestiones de debate dentro del país y no permitirán sean sometidas a cuestionarnos internacionales a partir de un evento. En ese sentido, criticó la postura de Westcott por denigrar a las salvadoreñas y expresarse tan despectivo del terruño que abriría sus puertas al evento. Bukele blindó al James Energy. Y sacó de circulación a quienes querían convertir el evento en un espacio de debate político. Asimismo, comunicó que el intercambio entre lo mejor del mundo de los esports y entretenimiento digital no podía estar carente de valores humanos y respeto a la sociedad. Por otra parte, le dio una lección a quien se proclama como el streamer número uno de Latinoamérica, y es que el propio Will Skoll se puso en el ojo de la tormenta tras sus polémicos comentarios. Sobre todo al comparar a las salvadoreñas con el resto de las féminas del planeta. Ante ese tipo de postura, le cerraron las puertas a él y dejaron a listón preparado para todos los streamers, esports y profesionales del juego que se sumarán a las estrategias de denigración. Aún en las redes sociales, los nativos centroamericanos agradecen a Bukele por la decisión y responden de manera tajante contra Will Skoll. De hecho, le contestan a los comentarios que el streamer subió a Internet. Ha sido el peor país. Le voy a decir dónde yo he visto menos mujeres lindas. Donde no he visto ni una. Yo, la verdad, nunca la había pasado tan mal. Con todo respeto, socio, escribió Villa antes de su viaje al evento. Además, agregó a sus discursos digitales. Parece El Salvador, socio. Yo fui con Carlos y nosotros hicimos una apuesta. Desde que llegamos, el que ve a una mujer linda primero, gana. Nos fuimos y nunca vimos una. Nunca. Tras esas injurias, no pudo entrar al evento y tampoco participar de todas las opciones que propone el mayor intercambio mundial en esas categorías. Por otro lado, el mandatario terminó poniéndolo en su sitio. Sobre todo, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Yamil Bukele, informó que West School se queda fuera del país, ya no será parte de la edición de James Energy, El Salvador, a causa de sus expresiones inapropiadas hacia las mujeres centroamericanas. Al mismo tiempo sostuvo, el streamer paisa, como se denomina, no formará parte de las estrellas de este año en la cita. Es lamentable la forma en la que West School se expresó sobre las mujeres de El Salvador. En lo personal, no había escuchado antes sobre este tema. Hicimos nuestra tarea, al conversar al respecto con la empresa productora de James Energy. De igual modo, el funcionario escribió en sus redes sociales. Consideró poco acertado que el joven en cuestión crea que todo fue un juego y peor aún, que se trata de un solo ganar una batalla más. Lamento los inconvenientes que esto pudo haber causado. Sé que hay mucha gente valiosa en este gremio, que merece mi total respeto y admiración. Igualmente, el máximo representante del INDES en la Nación Centroamericana afirmó, por nuestra parte, anunciaremos los talentos que sí nos acompañarán este evento, que ha sido preparado para toda la gran familia salvadoreña. Y es que en octubre próximo pretenden imbricar a todo el país en uno de los espacios tecnológicos más importantes del mundo. En ese sentido, los connacionales comenzaron a identificarse con la postura de El Salvador y dijeron a través de sus diferentes redes con la siguiente línea de mensaje, Gracias por escuchar a la gran mayoría de salvadoreños. Excelente decisión. Este sujeto faltó el respeto de las salvadoreñas, por lo cual es la mejor medida. Por consiguiente, el presidente del país y el funcionario de deportes defendieron la identidad nacional. Pusieron una luz roja antes de que se inicie el evento dentro de unas semanas y dejaron claras las pautas para todo el que desee participar. Incluso ratificaron que la construcción del país se ha formulado durante estos dos mandatos bajo los conceptos de respeto ciudadano y eliminación de las acciones que vulneren los derechos sociales. Por tanto, no permitirán el esquebrajamiento de sus políticas ni que se convierta en una cita destinada a estos tipos de debates. Por el contrario, coincidieron con los internautas salvadoreños, quienes terminaron agasajando al presidente Bukele. Enhorabuena por su humildad al atender el llamado legítimo de respeto a la dignidad de nuestras mujeres. Sin dudas, otro punto a favor de Bukele, su pueblo se identifica con sus posturas y convierte en su plataforma de gobierno en un modelo universal. Así lo han dicho en las diferentes plataformas digitales. Ojalá se oficialice su postura como autoridad y el mensaje sea claro y contundente para que cualquier famoso que nos visite. Bukele le puso freno a West School y a todos los que, como él, se caracterizan por mensajes de streamer insultantes y otras afirmaciones discriminatorias, se ha visto reforzada durante sus transmisiones en vivo. Su reputación cae luego de la actitud de Bukele durante la convocatoria del Gem Energy. No entrarán al país quienes hablen mal de él. Lo dejó instituido el mandatario y trabaja para convertir a la nación no solo en un país seguro, confortable, sino donde los derechos humanos sean normativas de actuación inmediata y terminó juzgando a West School por sus declaraciones en vivo, donde expresó Yo terminé con una colombiana, o sea, fue la única mujer linda que vi. Y remarcó más adelante para seguir denigrando a las salvadoreñas. Cuando fui, me le acerqué y era colombiana. El único socio. Una cosa impresionante. Jamás en mi vida yo había vivido una experiencia tan horrible. Por todo eso, nunca más pisará tierras salvadoreñas. Tampoco podrá transmitir el gran evento internacional. Tras la remetida contra él, sus 1,4 millones de seguidores en la red social de Twitch, los 2,5 millones en Instagram, más de 700 mil en YouTube y más de 110 mil en TikTok, comenzaron a reaccionar en su contra. Muchos de ellos aman a Bukele y se identifican con sus políticas. De hecho, esperan el gran evento del Gen Ergy para incrementar sus conocimientos tecnológicos y de videojuegos, pero de manera sana. Al mismo tiempo, exigieron que El Salvador siga siendo un país seguro y tranquilo debido a los resultados del mandato de Bukele. Las reacciones contra West Cole y a favor de la decisión nacional ratifican el apoyo popular que mantiene el presidente y que lo volvió a colocar al frente de la nación. Los salvadoreños aplauden la decisión de cerrar las puertas del país no solo a West Cole, sino a todos los que atenten contra las mujeres. Ven representados sus derechos y defienden a ultranza a su líder. Mientras tanto, Bukele deja claro que su país estará libre de malas influencias y además aseguró que desarrollarán un evento internacional a la altura que se merece el país centroamericano. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.